El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que va a dar instrucciones para que haya una investigación a fondo contra la contaminación que causan tanto las empresas Cementos Mexicanos, Los Ingenios, así como la juguera ubicada en la delegación de Huichihuayán, vamos a apoyar mucho en la Huasteca, va a entrar este año el programa Sembrando Vida, que es precisamente para plantar árboles frutales y maderables en la Huasteca, y va a significar empleos para ejidatarios, pequeños propietarios. Y estamos cuidando el agua, no se permite la contaminación. Todas estas denuncias son atendidas. Vamos a tomar nota de lo que estás diciendo para que Conagua intervenga. Ya no es lo mismo que antes. Les voy a poner un ejemplo. Estamos por rescatar la Sierra de San Miguelito, aquí en San Luis, por propuesta de la gente, desde luego. Aquí la gente está demandando mucho que se proteja la Sierra de San Miguelito. Y el gobernador nos hizo el planteamiento y va avanzado ya el estudio que está haciendo la UNAM para delimitar el área que se va a proteger. Y fue un compromiso que hicimos. Bueno, estamos hablando de proteger aquí, en la capital, alrededor de 100 mil hectáreas. Los otros gobiernos, para que podamos diferenciarnos, que no nos confundan, no es que tú lo estés haciendo, pero sí ayuda mucho a contrastar una cosa con otra. Acabaron con el cerro, que era el símbolo, el que está en el escudo de San Luis Potosí, con una minera. Y hubo protestas, por cierto, no muchas, pero no se detuvieron, lo acabaron. Eso ya no se permite en este nuevo gobierno. Ya está prohibida la explotación de hidrocarburos con fracos. No hemos dado ninguna concesión para la explotación minera, entre otras cosas, porque les dieron tanto, tanto, que tienen concesionada la mitad del territorio nacional y utilizaron los títulos de concesión para especular. ¿Cuándo se van a acabar 100 millones de hectáreas? Pues, yo creo que ni en un millón de generaciones, porque no era producir, era entregar títulos para la especulación. Entonces, todo eso ya cambió. Y sí, vamos a impulsar mucho a la Huasteca Potosina. Estamos muy pendientes de lo de la carretera, de que se termine, es un compromiso que tengo, de que en el sexenio se termina la carretera de Valles a Tamazuchale, Tamazuchale, se va a terminar esa carretera. El gobernador acaba de resolver, le costó trabajo y recursos. Lo del terreno para el aeropuerto en Tamuín, es el aeropuerto de la Huasteca y ya tenemos los fondos, la Secretaría de Comunicaciones va a construir el nuevo aeropuerto en la Huasteca. Entonces, sí, estamos trabajando. Cuando se hizo la cementera, pues, hubieron protestas, como también cuando la mina, ¿cómo se llama la mina San Javier? La minera San Javier. Entonces, fueron otros tiempos, ahora es distinto y esto que estás planteando lo vamos a retomar, o sea, le voy a pedir a la directora de Conagua y también al secretario del Medio Ambiente de que vean esto, cuidar el medio ambiente. Porque habla precisamente de esta infraestructura importante que está invirtiendo el gobierno federal y estatal, entonces, es mucho el turismo que va a llegar y se encuentra sin aguas, sin cascadas, que son las maravillas de la Huasteca Potosina, presidente. Sí, pero lo vamos a atender, se va a resolver, vamos a reforestar, que eso es lo mejor, el que ya no se siga atalando, el que no se sigan contaminando los ríos y la Huasteca es una de las regiones más bellas del país, tiene mucho potencial turístico, está creciendo mucho el turismo de acuerdo al informe que tenemos del gobierno del estado, llega mucha gente a la Huasteca, a Gilitla, a Gilitla, imagínense, ir a Gilitla, el museo surrealista más importante de México y uno de los más importantes del mundo, las cascadas, las zonas arqueológicas, la naturaleza, el Sacagüil, claro, imagínense, bueno, ya terminamos. Finalmente afirmó su agradecimiento por el apoyo al aeropuerto Huasteco de Tamuín y dijo que se va a complementar con la modernización de la carretera Valle-Tamazunchale, ya que va a ser una inversión de 400 millones de pesos. Con imágenes de Raúl González, Jorgulosa reportero, El Mañana Multimedios.